Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7, este viernes, este jueves 26 de octubre. Tenemos importante información en relación a los cortes de luz. Bienvenidos. Fernando Estrada me acompaña. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Muy bien, todo bien. Todos queremos llegar al viernes, pero todavía no. Nos falta un día más, ¿no? Un día más. Y la verdad que ha sido una semana... Estaba pensando en la información de los cortes de luz que inician mañana viernes. Sí, creo que a todos nos tiene un poquito preocupados del tema. Pero la realidad es que le mandamos un fuerte abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bueno, y efectivamente, desde este viernes, también en octubre, iniciarán los cortes de luz a nivel nacional, anunciados por el Ministerio de Energía como una medida ante la época seca que vive el país. El razonamiento podría variar entre tres o cuatro horas diarias y será únicamente en horas del día. Estamos atravesando la peor sequía de los últimos 50 años. Es un hecho. No llueve lo suficiente para que trabajen las hidroeléctricas, que en un 90% están ubicadas en la región oriental. Sin agua no hay energía eléctrica y lo que se produce no alcanza para abastecer al país. Por ello, el ministro de Energía anunció cortes de luz de manera temporal. Durante el día de 7 de la mañana a 6 de la tarde habrá necesidad de cortes. Serán de alrededor de cuatro horas en el día en la región sierra y en la región oriental, y tres horas al día en la región costa. Esta medida entrará en vigencia desde este viernes 27 de octubre a nivel nacional, pero únicamente en horas del día. En la noche y en la madrugada, por las condiciones de inseguridad que está pasando el país, no habrá cortes. Cada empresa eléctrica evaluará las necesidades de abastecimiento y tendrá que realizar los horarios de cortes de luz, cuyos cronogramas, según dicen, serán socializados en sus páginas web. Se debe respetar el servicio a unidades como hospitales, escuelas, colegios, e inclusive tener la completa certeza de que cuando entre en funcionamiento el metro, este no tenga pérdida de energía. Además, se hace un pedido a la ciudadanía, pues están conscientes que los cortes de luz afectarán directamente al bolsillo de los ecuatorianos. Pero también viene la contribución del sector productivo, que tenga los propios recursos de generación poder autoabastecerse en lo posible. Así que todo dependerá del tiempo y del clima para que todo vuelva a la normalidad. Si mejoran las condiciones hidrológicas, si llueve en el país, estos cortes se harán por menos tiempo. Edison Saavedra, Noticias 7. Y para contrarrestar los cortes de luz, el gobierno abrió la licitación a proveedores de energía eléctrica con el fin de abastecer al país. Al momento, 8 de las 18 empresas interesadas ya presentaron sus documentos y se espera que el servicio llegue a mediados de diciembre. La racionalización energética es la medida que toma el gobierno, pues las hidroeléctricas no abastecen a la demanda nacional. En un principio se compraba energía a Colombia, pero el vecino país también está atravesando una época de sequía, al igual que nosotros. Nos han dicho que ellos están sufriendo el mismo problema y tienen que disminuir la energía disponible para el Ecuador. Pero hasta que llueva, y tras la declaratoria de emergencia en el sector eléctrico que le cuesta al país 160 millones de dólares, ya se abrió la licitación para la importación de energía, al momento, 8 de las 18 empresas interesadas ya presentaron sus documentos y se espera que el servicio llegue a mediados de diciembre. Necesitamos unos 460 megavatios, que vendrán bien sea en barcos, generadores o soluciones en tierra. A finales del mes de diciembre ya estaríamos con la posibilidad de disponer de estos 465 megavatios. De su parte, Selec, que abastece el 86% del país, lanzará la licitación para la importación de gas natural que permitirá recuperar 100 megavatios desde mediados de diciembre, además de otras acciones. El día lunes ingresará la central termoesmeraldas con 125 megavatios, luego de concluidas las actividades de mantenimiento, y el día miércoles 1 de noviembre, 42 megavatios adicionales correspondientes a la central termoesmeraldas 2. Según el ministro de Energía, el Estado ya no puede abarcar la totalidad del suministro eléctrico y ahora debe ser el sector privado el que abastezca al país. Tiene que ser el sector privado el que ingrese con fuerza, pero hay las regulaciones contra el sector privado que vamos a dejar para el próximo gobierno listo, un proyecto de reformas a la ley eléctrica. Además del actual gobierno, dejan firmados contratos por 800 megavatios de generación fotovoltaica eólica que entrarán en funcionamiento a partir del 2025, pero para esto faltan algunos años. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en otros temas, representantes del transporte pesado llegaron a varios acuerdos con el Ministerio de Defensa para incrementar la seguridad de los transportistas. En una primera fase, las Fuerzas Armadas realizarán controles permanentes en sectores estratégicos como el puerto de Guayaquil. Veamos. El presidente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, FENATRAP, Luis Vizcaíno, anunció que no se darán paralizaciones por parte de quienes integran la federación. Esto tras una reunión que tuvo junto a otros representantes en el Ministerio de Defensa. El tema a tratar, estrategias para disminuir la inseguridad en las carreteras del país. Según Vizcaíno, se acordó al menos cuatro acciones urgentes. Uno de ellos es la prestación de un batallón de 150 hombres para el bypass de Quevedo las 24 horas del día. Y en tercer lugar, se va a articular un control permanente en la zona de Santo Domingo con direccionamiento hacia Quevedo y en la zona de Santo Domingo con direccionamiento hacia Esmeraldas. Esto como... Estas acciones arrancarán desde este fin de semana y formarán parte de un plan nacional que comprenderá cuatro etapas, en donde también se contempla la implementación de puntos seguros en la carretera, la integración de botones de auxilio, entre otros. Ya con el próximo presidente nos reuniremos para estructurar las tres etapas adicionales que estamos seguros el país las requiere para brindar más seguridad a todos los ecuatorianos en las carreteras. Para los representantes del transporte en diferentes provincias, este es un avance y aseguran que se ha reducido el trabajo al menos en un 50%. Mucha más tranquilidad, más seguridad para que nuestros compañeros puedan seguir circulando. Prácticamente si ya se están realizando los viajes solo el día, pues nosotros somos 24-7, los siete días de la semana pues ya tenemos un provello de tres días que estamos laborando. Según los datos de la federación, la inseguridad en las carreteras les cuesta a transportistas y productores cerca de 20 millones de dólares mensuales. Manuela Bedón, Noticias 7. Y un siniestro múltiple se registró en Quito este 26 de octubre. Cinco vehículos colisionaron en la avenida Simón Bolívar en sentido sur-norte, en el sector de San Martín de Porres, en el sur de la capital. Una unidad de rescate, ambulancia de cuerpos de bomberos de Quito, patrulleros de la Agencia Metropolitana de Tránsito y huinchas se movilizaron hasta el sitio para solventar la emergencia, atender a los afectados y controlar el flujo vehicular por el bloqueo que existía del carril izquierdo sobre la avenida Simón Bolívar. Horas antes de ese accidente múltiple hubo otro siniestro en el sector de Puengasí. Dos camiones se chocaron y una persona resultó herida. También les contamos que más de 40 llamadas telefónicas y 38 correos electrónicos han ingresado al sistema de plan de recompensas internacional al cual accedió nuestro país. Esto para recibir información del asesinato de Fernando Villavicencio y de otros delitos relacionados con el crimen organizado. El plan de recompensas al cual el Ecuador ingresó con el respaldo y financiamiento del Comando Sur de los Estados Unidos ya cuenta con sus primeros resultados. Hasta el momento a través de la línea telefónica 131 se han recibido 42 llamadas verificadas de las cuales 31 son información en torno al asesinato de Fernando Villavicencio 9 relacionadas a tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y 2 a lavado de activos. De la misma manera se han recibido 38 mensajes a través del correo electrónico informa arroba recompensas punto org 31 referente al caso Villavicencio 3 a tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y 4 a lavado de activos. No se genera la persona nominal, es decir, no se sabe su nombre es a través de un código por lo tanto hay absoluta reserva, absoluta seguridad al 131 esa llamada y sobre todo tampoco es involucrado al tema del proceso judicial a testificar en lo absoluto. Para la familia de Fernando Villavicencio la implementación de este plan de recompensas es importante para aportar con indicios que sirva para dar con el paradero de los autores intelectuales del crimen. Todas las personas que de alguna manera estuvieron involucradas dentro de sus investigaciones o dentro de denuncias que puso Fernando tienen que ser investigadas. En torno al asesinato de Fernando Villavicencio la información que sea aportada por parte de estas denuncias servirá para el nuevo proceso investigativo que abrió la Fiscalía General del Estado en torno a la localización de los autores intelectuales del crimen y que en conjunto con el testimonio anticipado de un testigo protegido se pueda formular cargos a más personas involucradas a este asesinato. Carlos Mantilla, alias Choclo fue declarado inocente por el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruález esto en enero del 2021. El cabecilla criminal apeló a la sentencia de 17 años de prisión y un tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas aceptó su pedido. Alias Choclo fue declarado como cómplice del sicariato porque habría sido quien coordinó el atentado desde la penitenciaría del litoral. Sin embargo, la Fiscalía presentará un recurso de casación en contra de la decisión judicial. Los otros cuatro sentenciados como cómplices mantienen su pena. Militares encontraron los cadáveres de dos personas en Esmeraldas. El hallazgo ocurrió durante un despliegue militar en el sector del Coral en un conjunto residencial. Allí seis personas fueron aprendidas quienes tenían en su poder una pistola, tres amellatradoras, dos tacos explosivos, 30 municiones para fusil, entre otras evidencias. Además, los soldados encontraron dos cuerpos desmembrados. Atención porque un nuevo atentado con explosivos ocurrió en el noroeste de Guayaquil. Delincuentes dejaron un taco de dinamita en la puerta de un local comercial. Una cámara de videovigilancia instalada en el sector del Fortín de la Flor en el noroeste de Guayaquil captó el momento en que un sujeto llega con una funda, se aproxima a la puerta de un negocio, enciende la mecha del artefacto explosivo y se aleja rápidamente del lugar. Segundos después, lo que habría sido una bomba, aparentemente un taco de dinamita, detonó. Andan visitando, molestando y pidiendo cantidades exageradas a los comerciantes, a las personas de la tienda, a los abarrotes. La explosión causó destrozos en la puerta del local comercial cuyo dueño trabaja en el mercado mayorista. El mismo que desde hace varios días habría recibido amenazas e insultos de parte de integrantes de una banda de extorsionadores que le exigen una fuerte suma de dinero para supuestamente darle protección a lo que él se ha negado rotundamente. Viendo cómo ellos actúan, no podemos decir el resguardo y la seguridad que ellos brindan es de la mejor manera. Los comerciantes del sector se han unido ante una serie de atentados con explosivos que han ocurrido en las últimas semanas en diferentes negocios ubicados en la zona de El Fortín y sus alrededores. Estamos aquí todos comunicándonos y sabiendo quiénes nomás andan rondando por aquí para llamar a la policía y sacarlos de aquí porque ponernos a la par con ellos no llegamos a ningún lado. Agentes de varias unidades policiales llegaron al sitio del atentado terrorista para recoger evidencias. Ellos ya están analizando las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar a los responsables. Durante su gira internacional por Europa el presidente electo Daniel Novoa CIN se comunicó con autoridades extranjeras que le expresaron respaldo en materia de seguridad e inversiones. Por ejemplo el mandatario francés Emmanuel Macron señaló que apoyará en la lucha contra el crimen organizado pero también en políticas de conservación ambiental. Mientras que Pedro Sánchez jefe de Estado español reiteró que impulsarán el retiro de la visa Schengen para los ecuatorianos. Según el equipo de comunicación de Novoa la próxima semana seguirá en Madrid donde está previsto un acuerdo con la Liga Española para implementar un proyecto deportivo en el país y alejar así a los menores de edad de las bandas delictivas. Luego Novoa se trasladará a Estados Unidos donde mantendrán nuevas reuniones con inversionistas. La vicepresidencia de la República deberá reestructurarse completamente si su trabajo será enfocado en el tema migratorio. Así lo explica Ismael Quintana quien es asesor del equipo de transición de Verónica Abad. Pero ¿cómo avanza esta transición? Se lo contamos en la siguiente nota. Actualmente el vicepresidente de la República Alfredo Borrero se encarga de la coordinación del sector de la salud funciones delegadas por el Ejecutivo. Pero una vez asuma la presidencia Daniel Novoa dependerá de él las nuevas actividades que desempeñe Verónica Abad. Así lo detalla el abogado Ismael Quintana quien es asesor del equipo de transición vicepresidencial. Evidentemente si hay otro tipo de encargos habrá otros decretos ejecutivos y eso va a obligar a modificar incluso la estructura orgánica administrativa interna de la vicepresidencia que al día de hoy cuenta con tres subsecretarías destinadas todas al tema salud. Cuenta que en el primer acercamiento que mantuvieron Borrero y Abad se informó rápidamente de los proyectos en ejecución. No conocemos a ciencia cierta hasta dónde ha llegado el vicepresidente con este tema cuál es el estado actual de sus proyectos probablemente van a ser modificados dependiendo de la decisión que tome el presidente Novoa. A decir de la vicepresidente electa Verónica Abad ella será la encargada del tema migratorio resalta Quintana Pero para eso usted no solo requiere voluntad política yo creo que Abad la tiene yo creo que tiene la intención de sacar adelante este tema se requiere presupuesto y el problema actual con la vicepresidencia al menos de la escasa información que tenemos es que no hay presupuesto Lo que sí está claro es que Abad trabajará en territorio de acuerdo a las funciones que le delegue el primer mandatario para ello tiene un equipo multidisciplinario Como lo hemos venido trabajando en el tema social tenemos mujeres muy destacadas mujeres que han peleado siempre el tema de inclusividad de pueblos y nacionalidades el equipo legal que nos acompaña constitucionalista es muy importante para hacer una transición correcta transparente que es lo que queremos dar al pueblo ecuatoriano Finalmente señala que las acciones deben estar coordinadas para lograr una buena gestión del gobierno y que la política pública esté en sincronía de trabajo Olga Velasco Noticias 7 Y Ecuador y Perú conmemoraron los 25 años del acuerdo de paz en Brasilia que no solo finalizó un conflicto de casi 200 años sino que permitió el desarrollo en conjunto de ambas naciones principalmente en la zona de la frontera común Un himno que hace más de 25 años habría sido inaudito que sonara en Lima Pero hace medio lustro que quedaron atrás los enfrentamientos y ahora los soldados son solo personajes conmemorativos en sesiones solemnes El 26 de octubre de 1998 se llama una duradera paz que abrió la puerta a una hermandad o como mencionó el presidente Guillermo en el evento en el evento de aniversario Se han sentado bases perennes para el desarrollo la amistad y la cooperación Son casi tres décadas en las que un mandatario ecuatoriano ya puede visitar el Perú Desde la firma de los acuerdos de paz de ambos países hemos trabajado de manera estrecha y coordinada con el objetivo de impulsar el desarrollo para nuestras poblaciones Y es que en lo comercial Ecuador pasó de 29 millones de dólares en exportaciones hacia Perú a 201 millones mientras que específicamente en la zona de frontera El crecimiento del comercio y de las inversiones El fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad y defensa La ejecución de obras de infraestructura vial y proyectos de desarrollo social y productivo Y en el marco de los 25 años del Acuerdo de Paz de Brasilia los jefes de Estado suscribieron una declaratoria junto a otros compromisos en materia de desarrollo y gestión hidroeléctrica para seguir trabajando juntos El nuevo tiempo en la relación bilateral nos permite enfrentar conjuntamente desafíos globales comunes como el combate al cambio climático la contaminación por plásticos la protección de nuestra inmensa biodiversidad Porque ahora Perú y Ecuador ya no pelean entre sí como en el CENEPA sino contra el enemigo común el que ya todos conocemos Lautaro Andrade Castro Noticias 7 Este jueves se conoció la cifra oficial de los fallecidos en un tiroteo registrado en la ciudad de Lewinston al noroeste de Estados Unidos En total 18 personas perdieron la vida varias resultaron heridas producto de este ataque armado así lo informó la gobernadora del estado de Maine Janet Mills la policía aún rastrea al sospechoso Así amaneció la ciudad de Lewinston en Maine Estados Unidos con las banderas a media asta y es que por cinco días se declaró el luto en memoria de las víctimas del tiroteo múltiple registrado la noche del miércoles en varios locales Estamos listos para brindar toda la asistencia que requiere la gente en estas comunidades y que vamos a usar todos los recursos del estado incluyendo consejeros psicológicos y servicios de salud mental para ayudar a nuestras comunidades a sanar En total 18 personas fallecieron y 13 resultaron heridas luego de que un hombre de 40 años armado con un fusil automático disparó a quemarropa en un restaurante y en un boliche de la ciudad Según las imágenes difundidas por la policía local se muestra a un sujeto con barba vestido con un suéter ingresando a un edificio con un rifle de asalto De esta manera identificaron al sospechoso como Robert Card quien sería un instructor de armas de fuego que recibió entrenamiento del ejército estadounidense Tenemos a cientos de agentes buscándole va armado y es peligroso De momento se le busca por ocho cargos de asesinato ya que solo ocho de las 18 víctimas fueron identificadas informaron las autoridades Estamos trabajando también con especialistas de asistencia a víctimas para atender a los afectados por esta tragedia Estas investigaciones siguen evolucionando le pedimos al público que se mantenga alerta y que suministren cualquier información que pudieran tener y que pueda ayudar a nuestros investigadores La policía encontró el vehículo del sospechoso a 12 kilómetros del lugar del tiroteo y pidió a los habitantes que no salgan de su casa Es así que varias escuelas públicas de Lewiston suspendieron sus actividades este jueves Con todo y que es difícil le pido al público que se mantengan alertos de su seguridad personal y que tengan tanta paciencia como sea posible Hasta el momento se sabe que las autoridades policiales están tras el rastro del sospechoso Olga Velasco Noticias 7 La asambleísta que presidirá la primera sesión del legislativo hablamos de Pierina Correa anticipó cuando se convocará al resto del parlamento para su posesión Luego de esa fecha habrá que esperar al menos 15 días para la posesión del binomio presidencial Tercer día de entrega de credenciales para los asambleístas provinciales que ganaron los comicios excepcionales Mientras tanto se ultiman detalles para la primera sesión del nuevo legislativo que será presidida por Pierina Correa quien ya anunció la posible fecha para la posesión de toda la asamblea Tentativamente estaríamos hablando de la convocatoria para sesionar para la sesión inaugural el día 20 de noviembre Claro que quien convocará a la posesión no será Correa sino el administrador del parlamento Miguel Pesantes Y si se respeta el lunes 20 de noviembre como primera sesión legislativa ya habría un cálculo más preciso de cuándo será la posesión del binomio Daniel Novoa Verónica Abad La posesión en caso de elecciones anticipadas del binomio presidencial o sea presidente y vicepresidente habla de 15 días En todo caso se aclara que el día exacto aún no puede anunciarse según explicó el legislador electo Patricio Carrillo He pedido He pedido He pedido una más reunión con las otras dos pancadas que tienen la mayor votación y definiremos exactamente el día Esa reunión será con Correa y con Valentina Centeno de ADN Los tres presidirán la primera sesión del legislativo en la que se escogerá al presidente del parlamento Uno de los candidatos es Henry Cronfle del PSC Creo que mi perfil en ese sentido lo han visto como positivo para poder llegar a esos consensos y poderle dar un equilibrio a esas diferentes fuerzas políticas en el marco de ese poder del Estado Para analistas políticos y la opinión pública fraternidad entre el legislativo y ejecutivo permitirá la gobernanza del país tomando en cuenta que Daniel Novoa propone proyectos de ley en materia económica urgente cada mes y quien los aprobará o no es justamente la nueva Asamblea Nacional Lautaro Andrade Castro Noticias 7 A partir de ahora en el zoológico de Guayabamba se podrá visitar y conocer a Timo León un oso andino En el Chocó Andino existen poco más de 120 especies en el corredor del oso por lo que la preservación de su hábitat es fundamental Este es un oso andino Él a diferencia de otros de su especie tiene nombre Timo León o Timo como lo llaman de cariño Él fue rescatado ya que lo tenían como mascota según cuenta el director del zoológico de Guayabamba donde además será su nuevo hogar Timo fue un cachorro que era muy bonito y muy tierno y muy fácil de adoptar Timo ha vivido todo el tiempo toda su vida siempre bajo el cuidado profesional por esto es que él no es un animal que puede ser reintroducido por esto es un animal que él no puede no puede volver Este es el único ejemplar que se tiene en el zoológico sin embargo no fue el único oso que fue parte del lugar ahora su llegada permite a la institución realizar una mayor difusión de educación ambiental para la ciudadanía Sabemos que es necesario fortalecer las tareas de rescate de la vida animal las tareas de cuidado ¿no es cierto? En libertad los osos andinos se enfrentan a varias amenazas entre ellas están la destrucción del ecosistema la caza entre otros la Secretaría de Ambiente junto al zoológico de Guayabamba y varias organizaciones de la sociedad civil buscan se refuercen los programas de rescate y conservación de esta especie así lo explica Mónica Reynoso del Fondo Ambiental de Quito Desde el Fondo Ambiental de Quito nosotros estamos promoviendo planes, programas, proyectos de educación ambiental procesos de apadrinamiento a las especies que están aquí en el zoológico también proyectos que nos ayuden a evitar y a reducir los procesos de tráfico de compra El zoológico de Guayabamba cobija a 100 especies distintas de todo el mundo y cuenta con más de 500 ejemplares por lo que las visitas de la ciudadanía son fundamentales para sostenerse Sus horarios de atención son de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los costos para los adultos es de 7 dólares niños 4 dólares y la tercera edad 3,50 Manuel Avedón Noticias 7 Y atención porque en los hospitales públicos del país una de cada cinco mujeres embarazadas padece de depresión posparto las madres adolescentes son las más propensas a esta condición los detalles en el siguiente informe La maternidad podríamos decir que es una fase de cambios cambios en lo social en lo laboral en lo hormonal cambios con la pareja nueva rutina y cambios en el cuerpo de las madres son algunas de las causas que hacen que la depresión posparto aparezca horas días semanas o meses después del alumbramiento Una vez que yo di a luz vino sin razón de ser la depresión solamente tenía llanto 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 y tampoco me daba mucho gusto ver al papá de mi hija no sentía ese gusto La depresión posparto no tiene distinción de edad pero es más común en las madres primerizas y adolescentes El último año los embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años sumaron 41 mil El 1% de la población sufre de depresión posparto es difícil saber a quién le va a dar también esto no significa que las personas que han tenido una salud mental adecuada no generen sintomatología depresiva después Líandaré que significa protección y guerrero de Dios nació prematuro a las 36 semanas y media a pesar de ser hijo de Diana ella todavía no puede estar con él en ocasiones estos cambios pueden causar depresión posparto antes tenía prioridad eran mis estudios salía a estudiar y bueno ahorita mi prioridad es que mi bebé crezca bien el último año hubo 250 mil 277 nacidos vivos y otros mil 438 fallecieron antes de nacer perder un hijo es uno de los problemas más graves de la depresión posparto